El alcalde de Envigado, Braulo Espinosa Márquez y la gestora social municipal Erika Sierra Quiroga entregaron uniformes a las niñas y niños de 0 a 6 años atendidos en las unidades de servicio modalidad integral dentro del programa de dotación para la primera infancia en Envigado. Se entregó dotación de uniformes a 105 niñas y niños adscritos al hogar infantil Ayurá, a 246 niñas y niños adscritos al hogar infantil Michín y a 164 niñas y niños pertenecientes a los Centros de Desarrollo Infantil Andalucía y Adas y Nomos 1.569 uniformes hemos entregado a niños y niñas de los Centros de Desarrollo Infantil Una inversión cercana a los 200 millones de pesos Con Erika, como mi esposa gestora social y el equipo de educación seguimos sumando para educación pertinente, responsable y de calidad En esta jornada de entrega de dotación fueron beneficiados un total de 505 niñas y niños los cuales recibieron sudadera, camiseta, adelantal y chaqueta En Envigado continuamos sumando por la niñez y la educación inicial Juntos sumamos por Envigado